Bienvenidos a Desempacados, hoy tenemos Nike Element React 87 por Undercover. Gracias a todos por estar viendo este video, le recordamos que nos pueden encontrar a través de Instagram y Facebook, arroba Desempacados. El día de hoy tenemos una clase de fuego muy especial, porque es una colaboración con una marca pionera en el streetwear japonés. Se trata de Undercover, que es una marca que ha colaborado con Vans y ha colaborado con otras distintas marcas dentro del sneaker game. El día de hoy traemos una colaboración con Nike, como dice el título de este video, así que por favor, acompáñenme a ver la caja. Vamos a ver esta caja, muy similar a las cajas de Nike Lab, este swoosh en degradado color negro. Vamos a voltearlo para mostrarles la etiqueta para que vean la colaboración en cuestión. Ya una vez que vieron la etiqueta, ahora sí vamos a proceder a desempacarlo. Pues bien, este es el Nike Element React 87 en colaboración con Undercover. Es un calzado muy interesante, vamos a ir a describirlo a continuación. Podemos ver que aquí presenta su suela con tecnología React y estas aplicaciones de plástico transparente. Vamos a tratar de voltear un poco más la suela para que lo puedan ver, esta especie de membrana transparente que recubre el midsole de tecnología React. Aquí podemos ver la palabra Nike React, aquí también podemos ver en este detalle del talón Nike React estos elementos tejidos y con este material que, bueno, es usado de forma muy interesante ya que se transparenta, transparenta todo. Vemos la firma Jun Takahashi Undercover, ahí está Jun Takahashi Undercover. Aquí podemos ver este tratamiento en gamusa, las agujetas. Aquí unos listones muy sencillos, similares a algunas otras entregas de React. Podemos ver aquí también este panel en color verde. Este es uno de los cuatro pares, es uno de los cuatro pares, de los cuatro colorways que van a salir de Undercover. La verdad es que podemos ver aquí detalles muy sutiles como este flush, este cintillo con aplicación reflejante. Y la plantilla, quiero mencionarles, que no tiene corcho, a diferencia de otras versiones de React, no tiene el corcho, de Element React no tiene el corcho. Este es de tela, de lona, muy básica. Es un calzado interesante, ¿por qué? Porque Jun Takahashi es un gurú del streetwear japonés, colabora con este calzado. Pero, para todos los que no sabían, el número 87 de este par, pues quiere decir, o es atribuido al elemento 87 de la tabla periódica de los elementos, el francio. Es un elemento bastante reactivo y, pues bueno, si pensaban que era por el año 87 o por otra razón, pues no lo es. Es un par muy, muy interesante. La verdad es que es una silueta que va a estar en tendencia próximamente. Necesitamos que le pongan atención a todo lo que viene de React, porque la cosa se va a poner muy buena. Si les gustó, por favor, compártanlo, denle manita para arriba. Si le darían copo también, van a llegar a México, van a llegar a México este mes de septiembre. Pónganse de trucha si es que quieren hacerse de uno de estos. Yo soy Sam y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!